Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Tenemos un nuevo día en el que ya estamos terminando esta semana, hoy sábado 23 de octubre, en esta 29 semana del tiempo ordinario, en la que estamos cerrando, meditando como siempre la palabra de Dios. Hoy el apóstol San Pablo, que continuamos reflexionando en la carta a los romanos, en el capítulo 8, nos dice No hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía ser la ley, por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del pecador, para entendérselas con el pecado. De esta manera nos está recordando San Pablo que la salvación no está casualmente en el pecado, en nuestra fragilidad humana, sino en aquel que la sentenció, es decir, en aquel que sentenció al pecado. Y ese es Cristo Jesús que fue enviado de parte del Padre para nuestra salvación. Y eso casualmente es una ayuda para que nosotros entendamos de que estamos redimidos, estamos salvados. Pero esa salvación no es una salvación barata, es una salvación cara que le ha costado a Dios la sangre de su propio Hijo y por tanto tú también tienes que esforzarte a adquirir esta salvación, casualmente como lo que cuesta, caro. Y eso significa esforzarte por hacer siempre el bien. De manera que en este nuevo día ya sabemos que Dios en mano lo que tenemos que hacer, el bien. Hacer casualmente portadores de la bondad de Dios con nuestras acciones, no solamente con meras palabras. Porque a veces nos podemos llenar la boca hablando de Dios, pero sin embargo no tenemos a Dios en nuestras acciones, en nuestra vida, en nuestro accionar. Por tanto, no olvidemos que el Señor nos ayude a poder redimirnos, a poder, digamos, redimir también a los demás. Amado Dios, gracias por este nuevo día. A ti te entrego en esta linda mañana todo lo que soy, todo lo que tengo. Permite que en mi corazón brilla la alegría, la esperanza, la paz y tu bendición. Llévame de tu mano en mi camino, en cada paso que hoy pueda dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a mi María Santísima en este día sábado. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.